Actualmente trabajamos en horario extendido 12 horas. Este año, bueno, desde el año anterior se implementó la microred de salud. Nosotros tenemos trabajo conjuntamente con otros dos distritos, que es el distrito Ponce Enrique y el distrito de Nabón. Entonces está trabajando de manera coordinada, tratando de organizar mejor la microred, que también funciona en la otra parte, de Gualaseo, Paute, el CITC. La idea es, en un momento dado, trabajar las 24 horas con todos los profesionales especialistas que tenemos. Y esto incluye no solamente los profesionales que menciono, sino personal de enfermería, personal administrativo, en este caso farmacia. El hospital permanece como tal, un hospital básico. Nosotros continuamos funcionando como EOD. La EOD es una entidad operativa desconcentrada, maneja su propio presupuesto. Y no ha habido ninguna novedad en relación a esto. O sea, como les digo, trabajamos de manera normal como hospital básico. En temas de adesentamiento, hemos un poco, seguimos trabajando, adesentando las instalaciones. Como ustedes saben, es un hospital antiguo. El hospital de Girón tiene 42 años, ya para 43 años. Y tratamos de estar adecuando los espacios, ¿no? Este ratito estamos implementando un espacio más amplio para el área de ecografías, para que los profesionales puedan tener mayor espacio. Hay un proyecto Italia que maneja la coordinación zonal, en la cual se nos va a implementar en dos partes, ¿no? Una parte de este año, 2017 y el 2018, equipamiento nuevo para el hospital, ¿no? Bueno, sí, estamos conscientes de que es una falencia que tenemos al momento. Ahora nos ponen una... Desde el Ministerio del Interior tenemos que tener un permiso para poder contratar el servicio de seguridad. Entonces, en esos trámites, esos papeleos, estamos en estos días para poder fortalecernos en ese sentido, ¿no? Es importante, esencial, fundamental tener el servicio de seguridad que lo teníamos anteriormente. Bueno, aquí contamos con atención al usuario, ¿no? Hay un servicio de ventanilla única donde los usuarios que, por alguna u otra situación, o sea, tal vez no se sienten que han recibido una buena atención, pueden acercarse a ventanilla única dejando sus quejas, o sea, la idea no es que caigamos en esto, no que nos estemos quejando por todo, o sea, nosotros como institución, como hospital, tratamos de dar el mejor servicio, trabajamos en eso todos los días, inculcando, recalcándole al personal que se debe brindar una atención con calidad y calidez, o sea, ese buen trato al paciente. Entonces, cualquier situación, novedad, que tenga algún usuario o paciente que llegue a esta casa de salud, o sea, pueden acercarse a la ventanilla única que contamos aquí en el hospital.